Yo pienso que de aquí se ve mejor ¡Educalos pocos! Ponlo para ver Son de la escuela, imagínate ¡Orden niños! ¡No, mira, te vamos a ver el partido! Vamos al tercero o cuarto Uno al cero ¿Vivieron las sierras? Creo que sí van a venir Aquí un saludo para el famosísimo Jajai de Cuatrinchan El más humilde de los amigos para Cariba, California Bueno, la bola es el tercer para el pueblo nuestro Ángel Aferinario Es el dueño del corrupto jorobado Dos al cero Marcador está dos a cero, Santa Clara Uno al dos, bola para ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A todos me eh No Dice Ponte ese brazo Ponte ese brazo ¿No? No, 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 no Sí, bueno ¡Ajo! ¿Cuántas se levaste? ¿Cuántas se levantaste? Puede sacan ahí ¿Cómo lo das? ¿Más bien? ¿Cómo lo das? Fuera la bola Marcador 3-1 Santa Clara Sanfres, dos y medio, ¿quieres? Sácale más, chelacito, venga, güey Chale, ganso, chale, papi Queda un puto paso en ese mes, cuando hay un puto estupulo, güey Dale, güey Ahora, ganso, es tuya Mira cómo se usa la bola Mira, mira Parejitos a tres El partido se iguala a tres tantos Vete atrás, vete atrás, hijo Deja los nervios Ahora Se queda, ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda Se queda la bola, se queda la bola Ahí está Mucho peludo que está jugando mejor que allá en Santa Clara Cuidado, güey Se cambia la puta, abuela, güey Bájate, bájate, bájate Lanzo, échale cerca, hijo Cinco, tres Cinco, tres Echale, chelacito, despierta, hijo Cinco, al tres Echale, chelacito, ánimo, güey Cuatro, cinco Santa Clara Echale, chelacito, tranquilo, hijo Venga, güey Felicen, venga, vaya Pero pues se tiene que rifar, güey Aste atrás, aste atrás Ahí, hasta la calle, sí Hasta la calle, ahí Quédate, ahí, quédate Ahora, Ganzo Dale fuerza, dale fuerza Ahora sí, Ganzo Vente, 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 atrás Cuando nos pega, ahí se va Echale, Ganzo, métele, hijo Métele por abajo, hijo Pídele, pídele, perdón, pídele Ahí está, ahí te va, Ganzo Ahí te va Ahí está Parejitos, a cinco A cinco tantos Ganzo Está buena, güey Buena, güey Llora Ya llegó, ya llegó, cabrón Ábrete, ábrete, ábrete Vamos, chilazo, aprieta, hijo Es mucha gaso, venga, güey Abrete, ábrete, ábrete Suéltale, suéltale, hijo Sí, ya llegó la barda, cómo no Lástima de bola Alcanzó a agarrar la orilla Si no se viera sal Partido hace igual, a seis tantos Echale, Ganzito, tranquilo Está buena Ahí está, ahí está, ahí te va Che, pero no está re bien, güey, la neta, güey No, digo, pero se le ve que no te agarras, güey, pero Pero acá, güey, se lo va a poner ahí, güey No Bola vuelta, dice el juez Siete por seis El bancador se pone siete a seis Santa Clara No, sáquenla de ustedes Con esa le está haciendo daño Sí Sí, pues Bueno, hola Buena, buena, buena Resta Quítate Bueno, viejo Partido se iguala a siete tantos Parejitos a siete Antes Atrás, go atrás Menos Está re bien, la neta Oye, Ganzito Un todazo Ahí está, ahí está Vamos ganso, entra el hijo Búscala Ahí se viene, perdón Para, para Se para Chilacito, suéltale hijo No pasa su madre que nada Desde la otra vez asistaba Cuando vas a competir asista Y allá estás más duro Y con los frutas Aquí vas a venir No, 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 no No, no, no No, no, no así 7 derechos saque libre toda chicas no le mete ya no al rincón en esta sierra si va no me la llevo para allá se cae cabrón no mami si me va me la cagón ¿En vivo y directo? En vivo y directo 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 En vivo y directo